Vámonos 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 ¡Bueno, para adelante! Esto no se va para atrás, eh No perdemos, compás, eh Compás, compás Y el pasito siempre de frente, eh Costalero Siempre de frente El puntito, eh Siempre Y el dedito de mano, chao Para que no se vaya el paso para atrás, eh Así, valiente Así Siempre de frente Para que vayas ni valientes, eh Así Así anda mi nena, eh Así Está llamándote, corte, hijo Así Ya baja mi gente, pues Mártate ahí, murilla Esa es mi gente de Durango A Romerito, manda bajando las trases Mártate ahí Eso, eh, compás, compás Usted va a poner esta pelea allá, eh ¡Cabámonos, hombre! Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Frente! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡Que hay fuerza aquí! Sobre los pies ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Míralo ahora, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Con arte, con arte! ¡Eso es! ¡Ese es el puntito alegre nuestro, eh! ¡Alegría! ¡Esta es la gente dorando! ¡Que no se lo olvide a nadie, eh! ¡Con alegría, eh! ¡Así! ¡Mi gente! Y nos vamos a ir ahora, pero controlados, eh! Un poquito los grandes, ¿vamos a cortar? ¡Controladitos, eh! ¡El puntito, señor! ¡El puntito nuestro, eh! ¡Listito, eh! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Ese es el puntito nuestro! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eso es mi gente! ¡Claro, la piedra traigo! ¡Siempre con alegría! ¡Vámonos! 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 ¡Tranquilo! ¡Mira, tranquilo, tranquilo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! ¡La más se lo pide, eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Andando, eh! ¡Andando! ¡Ya ha oído, eh! ¡Tranquilo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya llevo 50 metros, dicho! ¡Con alegría, con alegría! ¡Señores, bien! ¡Señores, bien! ¡Vámonos! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vámonos! ¡Paso no es pararse ahí! ¡Aquí loquí! ¡Vámonos! 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 ¡Y echándole... artistiado el nuestro, eh! ¡No es que se va perder o mal! ¡Lo bueno! ¡Perdón! Vamos seguir haciendo las cosas bien, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquilito, eh! ¡Hähes! Así Y nos vamos de frente Vámonos Eso Derecha adelante Tranquilito, eh Y nos vamos Menos pasos La izquierda adelante La derecha atrás Tranquilito, eh Que se acaba Va esperando los bombos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, porque es donde va a meter la marcha Empezar, ¿eh? Eso es, tranquilo, ¿eh? Más tranquilito, por ello, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vamos a sufrir A oído, ¿eh? ¡Costero! Sí, la gente clama buena, ¿eh? Vamos a llorar el trabajo que han mandado costero antes Oye, el costero está muy arreglado, ¿eh? Pero en el sitio Oye, la gente que lo pide, ¿no? Seguirá un peli en la casera Y nos vamos de frente Bueno, oído lo que se manda, ¿eh? Vámonos de frente Vámonos, vámonos Los pasitos de frente Menos pasos Bueno, más la izquierda adelante Menos pasos Tranquilito, ¿eh? Los pasitos de frente La derecha atrás La derecha atrás Sonido de frente Sonido de frente ¿Qué es el peli para este? Ya, el malo para esto ¿El malo para esto? ¿Eso es? La derecha adelante Estánando un poquito, ¿nazo? La rueda Un poquito más Un poquito más Algo